El director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, acudió a la reunión de seguimiento a los programas a cargo de Liconza, convocada por la Comisión de Desarrollo Social de la 62ª Legislatura Federal que preside el diputado Alejandro Montano, para exponer ante diputados de todas las corrientes políticas los esfuerzos que hace la paraestatal en la reorientación del padrón hacia zonas rurales e indígenas, que en 2014 alcanzó los 2.743.000 nuevos beneficiarios, con el fin de incidir en el mejor desarrollo de peso y talla de los niños que toman esta leche fortificada y adicionada que ostenta ya el sello nutrimental otorgado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. En estos primeros dos años del gobierno del presidente Peña, hemos logrado que más de 2.700.000 beneficiarios, 2.743.000 beneficiarios sean beneficiarios nuevos en el padrón, es decir, aquellos beneficiarios que estaban en zonas urbanas, hoy están en zonas rurales y particularmente comentábamos ayer con la secretaria Robles que estos están ya en zonas indígenas y estamos entrando con promotores y hablando en el dialecto de estas personas en un programa que no, tradicionalmente no estaba en estas poblaciones. Ya tenemos el sello nutrimental, que este no cualquiera lo tiene, este sello nutrimental habla de la calidad del producto y de lo que estamos llevando a estas comunidades. Los legisladores reconocieron el trabajo de Liconsa a favor de la nutrición de los niños de México e instaron al director general a seguir innovando para incidir en la salud de la niñez mexicana. Este es un programa muy noble, es un programa que efectivamente incide en la vida y la salud para siempre de los mexicanos y ojalá que no le quitemos el ojo a ver exactamente qué resultados está dando el programa en esas comunidades y en esos grupos poblacionales y si hay un programa que tiene clarititos los resultados de su intervención es este. Aquí hay un programa bastante sintomático de lo que significa la política social del presidente en este momento es Liconsa. Aquí podemos ver cómo hay todo un proceso desde la definición de la política pública hasta el paso por la definición presupuestal aquí por la Cámara y por todos. Podemos ver al paso del tiempo y a un año de distancia de que estuvo aquí el director que por cierto como oaxaqueño me siento muy contento y muy orgulloso de los resultados que ha planteado Héctor Pablo. Al final y a nombre de los integrantes de la comisión le entregaron al director general de Liconsa un reconocimiento por su labor al frente de la paraestatal. Con edición de Erick García reportó Claudia Ortega.